Dale por teléfono hace braves instantes Qué chévere Estamos justo a tiempo Serían 10 minutos antes que estamos Ya Le voy a decir que se conecte ya Para que como es Sobre todo presentación De ella para hacer todas las pruebas Con las diapositivas y con la pantalla En ella sobre todo A ver, le voy a decir este rato Gracias por ver el video 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 Ahora sí A ver A ver si aparece ahora Ahora sí apareció ¿Se escucha bien? Sí, Pia Saludos y buenas tardes Pia, buenas tardes Qué gusto verte Muchas gracias John, can you just love you now? Invadimos la privacidad de tu casa A la media noche Sí Bye bye Tengo a todos confiscados Cada uno en una habitación Durmiendo o fuera El marido fuera Me asusté porque no podía entrar No me permití entrar por algún motivo Mío No podía ingresar Pero ahora Se ve bien y se escucha bien ¿Verdad? Sí, está todo muy bien Pia Bueno, bueno Perfecto Camilo Icaza Que está ahí con la CI De esto es nuestro asistente Que nos va a acompañar esta tarde Del Centro de Ciencias Internacionales Para Para asistir Para asistirnos En valga la redundancia En lo que sea necesario Para la conferencia Tú tienes la presentación Tal vez Yo voy a hablar Ya Perfecto Mejor Voy a hablar Y voy a Sí No tengo un PowerPoint O Mejor Yo no soy muy amigo De los PowerPoints Menos de una conferencia Pero si tú quieres presentar algo Que te Una foto O un cuadro O lo que sea No dudes en decirnos Para Que a mí no está Dictada El compartir de Pia Tal vez Mira De todas maneras No voy a compartir Nada Así que Ya Solamente ideas Voy a compartir ideas Perfecto Te comento que vamos a transmitir En vivo En la conferencia En Facebook Live En la página de Facebook De la red Cipri Así que ahí va a quedar También colgada la conferencia Perfecto Yo estoy cerrando El email Y estoy cerrando Todo lo que moleste Ahí está Bárbaro Muy bien Perfecto Michelle ¿Se escucha bien? Sí Muy claro Como si estuvieras Aquí en Quito Ay Ojalá pudiera Bueno Va a quedar una tormenta Ahora Están las nubes Se mueven así Muy rápidamente Hacia el norte Bueno ¿Para qué vamos a hablar De tormenta Acá en Inglaterra? Bueno Ahí tienen varias tormentas ¿No? Acá tenemos Hay tormentas De mucho tipo ¿Cómo hacemos? Una que se llama Brexit Y vamos por otra Que se llama COVID Sí Casi la tormenta perfecta Te diría Sí Complejo Complejo Aprovecho Para decirles A todos Y para comentarte Que en la revista Comentario Internacional Del Centro Andino De Estudios Internacionales Estamos Hemos hecho una llamada Para presentar artículos Sobre desintegraciones Entonces Si tú Estudiantes O colegas Estén interesados Y si algunos De los asistentes Aquí que veo Que hay colegas Están de De diferentes partes De Sudamérica Y Centroamérica También veo ahí Algunos colegas Les voy a saludar Si quieren presentar Su artículo Sobre desintegraciones ¿No? Sobre interacción Son bienvenidos A hacerlo El comentario internacional Me parece Me parece Buena idea Y provocadora ¿No? Provoca La idea De desintegración Sobre todo Porque si bien Existen muchas Desintegraciones También Hay muchas otras Integraciones Que se necesitan Y algunas Que ni siquiera Se estudian O se ven Así que Ahí hay otro Artículo más Y el editor Del número Es Filipe de Lombarde Con uno Cris Son los editores Temáticos Así que va a ser Una muy buena decisión Excelente Sí hemos recibido Justo ayer vi Que llegó un artículo Sobre la OTAN No sé qué tenga que ver La OTAN No lo he podido leer Todavía Pero no sé qué tenga Que ver la OTAN Con las desintegraciones Pero ya lo voy a ver Medio curiosidad Bueno Siempre hay espacio Para la creación Sí, sí Para la investigación De la creación Perfecto Entonces Estamos Ya estamos Transmitiendo en vivo Perfecto En un minuto comenzamos Bueno Sí Al menos De parte de logística Ya revisados Todos los temas Creo que Lo que ya continuaría Sería abrir el evento Solo se les recuerda A los participantes Que están dentro De la plataforma En Webex Que para hacer Sus preguntas Utilicen La caja de preguntas Y respuestas Que está ubicada En la computadora En la parte inferior derecha Ahí la pueden ver Directamente Si las hacen Por ese medio Tanto los panelistas Como el host Y bueno Ya los que estén Haciendo O los que estén Observando Desde los lives Retrasmitidos No podrían acceder No podrían acceder A esto Estaríamos Eventualmente También Viendo si han hecho Comentarios En las redes sociales Y los estaría Dando la pía Directamente Perfecto Perfecto Entonces Si estamos listos Podemos comenzar En punto Al estar Más puro estilo Británico Los dos Somos británicos Y también Antes de que me duerma Antes de que me duerma Aquí Aquí mismo Ok Bueno Entonces Comenzamos Buenas tardes Buenas noches Con todas Con todos En donde quiera Que se encuentren Como decía Previamente Veo algunos Amigos Colegas De diferentes Países Y regiones De las Américas Que se han conectado Por esta conferencia Les saludo Cálida y afectuosamente A los Colegas Amigos Amigas Suramericanos Sobre todo De la región Andina De Colombia De Perú Que los veo Por ahí A los centroamericanos Veo también Algunos amigos De Costa Rica Felicidades Bienvenidos Bienvenidos Todos los participantes En el Con el quinto Congreso De la red De ciencia Política Y relaciones Internacionales Del Ecuador Nos complace Presentar esta Primera conferencia Magistral A cargo De la querida Muy querida Amiga y colega Pierri Girozzi Que voy a hacer Ya una reseña Muy corta De su De su Biografía La he redactado Yo mismo Para resaltar Algunos puntos Claves De su De su Experiencia Les agradezco Por su presencia Y les pido Por favor Que sus Preguntas Las dirijan Sea por el Chat específico Que dice PIR O Por el chat Corriente Si tienen Mucha complicación En encontrar PIR O si Prefieren Hacerlo Yo estaré Canalizando Las preguntas Para que Pía Las Absuelva Al final De su Conferencia Dicho Esto Voy a comenzar Agradeciendo A Pía Nuevamente Por Por la Gentileza De Su De haber Acertado Esta conferencia De la red CIPRI De marco De este Quinto Congreso Considerando Que En el Reino Unido Donde ella Se encuentra En Southampton Si no me Equivoco Son Siete Horas Más Así que Es la Medianoche Así que Le vamos a hacer Desvelar Esta noche Y Le vamos a hacer Trabajar En horas No de Trabajo Al menos No donde Ella se Encuentra Voy a hacer Una pequeña Reseña De Pía Que me Parece Muy Pertinente Para Introducir La conferencia Pierre Girozi Es profesora De políticas Globales Desde el Año 2009 En la Universidad De Southampton En el Reino Unido Como Profesora De políticas Globales Su Investigación Se concentra En tres Áreas De estudio Desde una Perspectiva Interdisciplinaria Economía Política Del Desarrollo Gobernanza Regional Y Bienestar Y Derechos Humanos Y Desarrollo Su Filosofía De la Enseñanza Y Comprensión De la Educación Se Refiere Al Empoderamiento De los Estudiantes Para Generar Oportunidades De Pensamiento Crítico Y Potenciarlos A Responder Sobre Las Diferentes Realidades Socioeconómicas Y Políticas Pía Doctora En Estudios Internacionales Por la Universidad de Warwick En el Reino Unido Y Previamente Obtuvo Maestrías En Estudios Internacionales En Universidad de Miami En Los Estados Unidos Y En Flaxo Argentina Su Licenciatura En Relaciones Internacionales Obtuvo En la Universidad De El Salvador En Buenos Aires Argentina Su Investigación Es Impresionante En Materia De Análisis De La Gobernanza Regional Es Una Referente Junto Junto La Gran Diana Tucci De Flaxo Argentina Con Su Obra Clásica Sobre Traducción Al Español El Auge Del Regionalismo Post Hegemónico En América Latina Publicado Por La Casa Editorial Spring Su Obra Más Reciente Es El Manual De Gobernanza Sudamericana En Cautoría Con Chris Wild Publicado Por La Casa Editorial Road Ledge Y Ha Visitado Varias Ocasiones Nuestro País Con El Objeto De Llevar A Cabo Sus Investigaciones Sobre La Diplomacia De La Salud Como Una Importante Área De Trabajo De Los Organismos Regionales Internacionales Sus Estudios Y Publicaciones Sobre La Diplomacia De La Salud Son Referentes De Análisis E Importantes Fuentes Para El Desarrollo Teórico Práctico Justamente En La Tarde De Hoy Nos Presentará La Conferencia Denominada COVID-19 Y La Crisis De Credibilidad De Los Organismos Regionales Internacionales Nuevamente Pía Te Agradezco Mucho Por La Gentileza De Aceptar La Invitación Tanto A Nombre De La Red Cipri Como De Los Organizadores La Universidad Andina Simón Bolívar C Ecuador A Través De Centro Andina Sur Internacionales Y Flaxo Ecuador Que Pía La Palabra Es Tu Bueno Muchas Gracias Michelle Muchas Gracias Por Tan Cálida Y Generosa Introducción No Tengo Más Que Agradecer A La Universidad Andina A Flaxo Ecuador Por Invitarme A Congreso La Verdad Que Con Semejante Introducción Has Puesto Sobre La Vara Muchas De Las Cosas Que Hoy Quiero Compartir Con Ustedes El Pensamiento Crítico Al Que Vos Te Referías Es Una De Las Cosas Que Quiero Mencionar Hoy En Realidad En Esta Presentación Yo Quiero Hacer Dos Reflexiones Una Sobre Nosotros Mismos Como Cientistas Sociales Enfrentados A Una Realidad Incierta Y La Otra Sobre Las Respuestas Regionales A La Actual Crisis Del COVID 19 En América Latina La Primera Nosotros Mismos Como Cientistas Sociales ¿Qué puedo Decir? En Emergencias Sanitarias Como La Que Estamos Viviendo Los Cientistas Sociales Deben Poner Todo El Esfuerzo Para Que Las Medidas Y Las Respuestas Políticas No Dejen A Nadie Atrás Es Uno De Los De Los Mandatos De Los Objetivos Sustentables De Desarrollo Sustentable Y Nosotros Como Cientistas Sociales Debemos Tener Una Gran Responsabilidad En Preguntar Aquellas Preguntas Valga La Redundancia Que Permitan Visibilizar Todo Tipo De Cuestión Para Que Nadie Quede Atrás En En América Latina Hoy Como Sabemos Bien Se Convirtió En Epicentro De La Pandemia Del COVID-19 Y La Región Enfrenta Simultáneamente Crises Sanitarias Alimentaria Económica Económica Social De Nombres Proporciones Que Los Esfuerzos Nacionales No Van A Poder Resolver Por Sí Solos Y Este Es El Escenario Actual Ahora Para Muchos De Nosotros Cientistas Sociales Los Escenarios Son Justamente Cortes De La Realidad Que Nos Ayudan A Imaginar Y Pronosticar Los Desarrollos Futuros Los Cientistas Sociales Desarrollan Pronósticos Modelos Simulaciones Y Otras Técnicas Basadas En Escenarios Justamente Para Si No Es Posible Predecir Al Menos Estimar El Futuro Político Institucional Socio Económico Demográfico Etc Sin Embargo En Tiempos De Crisis Como La Premisa De Escenarios Futuros Y Predicciones Sucumbe La Política No Es Una Cuestión Científica Es Un Arte Lo Sabemos Bien Los Estudios De Las Ciencias Sociales Es Lo Que Los Estados Y Lo Que América Latina Esto Es Particularmente Aleccionador Ya Que La Crisis Del COVID Enfrenta Por Un Lado Desafíos Sanitarios Inmediatos En Estados Débiles O Debilitados Con Sistemas De Salud Frágiles Y Por Otro Retos A Mediano Y Largo Plazo Relacionados Con Ciertamente La Magnitud Que Esto Presenta Pone No Solo A Los Gobiernos Y A Los Sistemas De Salud Bajo Inmensa Tensión Sino También A La Economía Al Empleo A Los Hábitos Sociales A La Vida Cotidiana Y Como Sabemos Muchos Determinantes De La Salud Se Extienden Más Allá Del Territorio Nacional Ahora Volviendo A Los Cientistas Sociales Y A De Los Expertos El Rol De La De Las Ciencias Sociales En Las Respuestas Al COVID Y La Credibilidad De Los Expertos Para Informar Para Sustentar Respuestas De Gobiernos A Esta Crisis En Muchos Casos Son Presentados Los Expertos Como Un Estorbo A Planes Populistas Más Que Una Solución Pero Debemos Insistir Los Cientistas Sociales Debemos Ayudar A Los Políticos Tomadores De Decisiones Y Al Público A Hacer Las Preguntas Adecuadas Y Desafiar Las Agendas Sesgadas Ahora Ciertamente Hemos Aprendido De Pandemias Anteriores Como Ebola Zika La Gripe A Que Las Pandemias Exacerban Casi Todas Las Formas De Injusticia Social Y Que Respuestas Políticas Inadecuadas Van A Dejar Graves Consecuencias No Solamente Relacionadas Con La Enfermedad Misma También Aprendimos Que Una Articulación Coordinada De Recursos Es Crítica Para Apoyar A Los Gobiernos A Dar Respuesta Muchos Estudios Han Justamente Retratado Como La Coordinación De Recursos En La Coordinación De Políticas El Aburraje Coordinado Es Crítica Para Ayudar A Dar Respuesta Y Si Bien El Estado Aún Ejerce Un Poder Regulador Indudable Sobre Las Decisiones De Salud Pública Y Sobre Las Sociedades Dentro De Sus Propios Límites Territoriales El Alcance Y Las Implicaciones De La Crisis De Salud Como Se Manifestó Con La Pandemia Del COVID-19 Son Y Serán Un Factor Trans Fronterizo Y Global Esto Nos Lleva A Nuestro Segundo Punto De Reflexión Y Aquí Presento La Pregunta ¿Cuáles Son Las Posibilidades Si Las Hay De Que Las Organizaciones Regionales En General Y En El Caso De América Latina Brinden Liderazgo Y Dirección En Apoyo A Gobernancia En Salud En El Escenario Actual Algunas De Las Premisas Críticas Para Enfrentar El COVID-19 Son La Distancia Social Y El Liderazgo Político Y Es Precisamente Justamente Estos Dos Temas La Distancia Y Posibles Respuestas Coordinadas A La Crisis Entonces La Mala Noticia Es Que A Diferencia De La Década Pasada El Coronavirus Encuentra A Una Región Donde El Distanciamiento Político Entre Países Y La Falta De Liderazgo Afectan La Posibilidad De Alcanzar Políticas Concertadas En Términos De Gobernanza En Salud Gobernancia Regional En Salud Aún Así Para No Caer Puritanismo Éxito Fracaso Y Estos Binomios Que A veces Son Más Estorbo Que Crítico Sería Mejor Plantearlo En Estos Términos Existe Una Clara Incongruencia Entre El Incremento De Problemas Regionales Y Fronterizos No Solo Manifestado Por El COVID Sino Anteriormente Con La Crisis Migratoria Con Crisis Humanitaria En Venezuela Cuando Miramos El Triángulo Del Norte Las Crisis Migratorias Sanitarias De Seguridad Disminución Digamos Hay una serie De crisis Que nos Presentan Esta Dicotomía Entre O Esta Incongruencia Entre El Incremento De Estos Problemas Regionales Y Transfronterizos Y La Disminución De Respuestas Concertadas Esto Es Una Realidad Existe Entonces Una Brecha De Credibilidad Definida En Termes De Lo Que Las Organizaciones Regionales Podrían Hacer Para Dar Respuesta A Estos Problemas Como Mencionaba Que Son Regionales Transfronterizos Y Lo Que Realmente Hacen Esta Es La Brecha De Credibilidad Que Es Muy Difícil De Cerrar La Pregunta Entonces Es ¿Se Acabó El Regionalismo? ¿Debemos Comenzar La Tarea De Hacer La Autopsia Luego De Más De Seis Décadas De Formaciones Regionales La Pregunta Para Pensarla Juntos Existe Sin Duda Una Retracción Del Regionalismo Que Está Asociada Como Dice Antes A La Pérdida De Liderazgo Regional Y A Una Absoluta Agenda De Mínima Asociada Al Comercio Desde La Mitad De Los Años 2000 En Adelante Esto Explica Una Ausencia De Respuestas Regionales Sólidas Frente A Crisis Y Sobre Todo A Frente Al COVID 19 A Diferencia De La década Pasada No Hay Un Motor Común Evidente No Hay Liderazgo O Intención De Liderazgo Claro Y Hay Tensión En Términos Político Ideológicos Entre Los Países De La Región Entre Los Gobiernos De La Región La Buena Noticia Es Y Aquí Vuelvo Al Rol De Los Cientistas Sociales Podemos Usar Esta Situación De Emergencia Para Retomar O Para Visibilizar Formas De Organización Y Con Respuestas Inclusivas Y Sustentables Y Tomar Del Legado Aquellos Ejemplos Que Podemos Recrear O Repensar Pero También Visibilizar Cosas Que Suceden Y Que No Estudiamos Aquí Quiero Hacer Tres Puntos Primero Hay Un Desafío Relacionado Con Dar Respuestas A La Inequidad Social Al Interior Entre Las Sociedades Al Interior De Nuestras Sociedades El COVID Expuso Expone La Fragmentación De Los Sistemas De Salud En América Latina Hay Evidentes Diferencias De Acceso A Salud En Los Habitantes Y De Quien Tiene Acceso Por Ejemplo A Los Quid Prueba De COVID Aunque Muchos Países El Acceso A Pruebas Sean Gratuitos En El Sector Público La Escala Sin Precedentes Del Virus Significa Que No Hay Suficientes kits Para Satisfacer Necesidades Más Aún Los Precios Pueden Fluctuar Entre Proveedores De Atención Médica Y A Menudo Depende Del Nivel De Cobertura De Un Individuo En Su Plan De Seguro De Salud Estas Desigualdades Adquieren Una Dimensión Crítica Frente A Colapsos Sanitarios Como Experimentamos En El Caso De Ecuador Pero No Solo O Entre Minorías Y Comunidades Étnicas Minorías De Todo Tipo Migrantes Refugiados Habitualmente Estos Se Asientan En Zonas De Frontera Por Lo Cuál Las Respuestas Regionales Y Las Respuestas Coordinadas Las Respuestas Trans Fronterizas Son Críticas Hay Lecciones Y Acciones Sobre Cómo Los Organismos Regionales Abren Oportunidades Para Promoción Y Para Acción Colectiva Para Asegurar Redistribución De Recursos Flujos De Inversión En Sistema De Salud Y Apoyo Humanitario En Contextos De Crisis Como Estos Y Aquí Entonces Vengo Con Segundo Punto Y Los Ejemplos Uno De Los Aprendizajes De La Experiencia De UNASUR MERCOSUR Y SICA El Sistema Interamericano De Centroamericano Perdón De Integración Es que Los Organismos Regionales No Solo Pueden Proporcionar Recursos Normativos E Institucionales Para Armonizar Políticas Sino Que También Aprendimos Que Los Organismos Regionales Pueden Facilitar La Movilización De Recursos Humanos Financieros De Conocimiento Y De Técnico Y Fomentar Redes De Expertos En Áreas Temáticas En Apoyo A Por Ejemplo Reformas De Sistema De Salud O En Apoyo A Políticas Sociales Mercosur Puso Políticas Específicas Por Ejemplo Promoviendo Acuerdos Regionales Que Garanticen El Acceso A Salud Pública Al Interior De Los Estados Y En Zonas Fronterizas Por Otra Parte También Se Establecieron Otros Marcos Normativos Para Regular Donación Transplante De Órganos Implementación De Registros De Órganos Que Son Muy Importantes Para La Región Para Regular El Control Epidemiológico Hay Todo Un Sistema También Que Es Regional Y Que Mercosur Es Muy Activo En Este Tema Y Mercosur También Ha Sido Muy Importante En Este Control Epidemiológico Para Responder A La Propagación De Dengue Zika Chiquingunia Y Ahora COVID Por Otro Lado En El Ejemplo De Unasur Podemos Destacar El Hecho De Que Unasur Institucionalizó Un Grupo De Expertos En Salud Regional En Torno A Un Instituto Sudamericano De Gobernanza En Salud Bajo Los Hospicios De Un Consejo Sudamericano En Salud Y Un Trabajo Que Proporciona Importantes Aportes A La Investigación Y Procesos De Toma De Decisiones De Los Ministerios Los Organismos Regionales También Pueden Ayudar Efectivamente A La Comunidad En La Continuidad De La Cadena De Producción Y Suministro De Productos Médicos Críticos Vacunas Dispositivos Anticonceptivos Inmunización Alimentos Que Por General Se Ven Interrumpidos Por Ejemplo Por El Impacto De COVID Entonces Hay Buenos Ejemplos De Organismos Regionales Que Han Hecho Este Tipo De Aportes Y Gestiones Y También Han Hecho Compras Conjuntas De Medicamentos De Alto Precio Por Ejemplo Aumentando Suministro De Productos Y Bajando El Precio De Compras De Compras En Cartel En Medicamentos De HIV En Medicamentos Para La Hepatitis C Y Ahora Para El COVID El Mercosur Junto Con El Apoyo De La Organización Panamericana De Salud Ha Hecho De Esto Un Gran Aporte Y También Quiero Destacar El Caso Del Sistema De Integración Centroamericana Que En Este Momento Estableció La Construcción De Un Plan De Contingencia Regional Que Incluye 182.000 Kits De Pruebas De COVID Para Los Países Miembros Conjuntos De Contingencia Para Testeo Compras Públicas Mejora De Capacidades Intercambio De Información Coordinación De Política Y Además Un Centro Logístico Regional De Asistencia Humanitaria En El Caso Del SICA Pesan A Favor Experiencias Previas De Acción Colectiva En Situaciones De Emergencia Humanitaria Y De Gestión De Riesgos En Desastres Naturales En Este Caso La Clave La Seguridad Justicia Migraciones Estos ejes Son Transversales Y Son Muy Importantes Para La Cooperación Transfronteriza Y Como Región Y El SICA Cuenta Que No Es Un Dato Menor Con La Cooperación De Japón Suiza Taiwán Y De Los Países De La Unión Europea Y China Para Ser Causa Común En La Lucha Contra La Pandemia El SICA Con Esto Termino Sobre Este Ejemplo Está También Liderando Cooperación Sur Sur Esto No Es Un Dato Menor Hay 72 Mil kits De Insumos Médicos Para Combatir el COVID Que Han Sido Donados Por El Banco Centroamericano De Integración Económica A Por Ejemplo Países Como Argentina La Agenda Del Marcosur Volviendo A América Del Sur Aunque Tibia Destaca Acciones Puntuales Y Medidas Relacionadas Con Un Compromiso De Compromiso De Gestionar La Provisión Conjunta De Material Sanitario Y Reducción De Aranceles En Algunos Precios De Medicamentos Se Han Reorientado Fondos A Través Del Fondo Para La Convergencia Estructural Del Marcosur El FOSEM Para Fortalecer Las Capacidades De Diagnóstico E Intensificar El Apoyo A Los Sistemas De Salud Pública Del Mercosur En La Lucha Contra El COVID Hay Un Énfasis Nuevo En Un Proyecto De Investigación Educación Y Biotecnologías Aplicado A La Salud Para Todo El Bloque Y Hay Una Renovada Inquietud Sobre El Impacto Sanitario En Fronteras No Sé Si Nahuel O'Don Está Escuchando Pero Él Es Un Aporte A Este Tema Y El Impacto En Sanitario En Fronteras Volviendo Lo que decía Antes Del Escudo Epidemiológico Y Este Tipo De Controles Ha Hecho Que La Frontera Se Vuelva Un Gran Motor De Responsabilidad Compartida Hacia Poblaciones Afectadas Por Ejemplo Migrantes Que No Serían Tal Si No Fueran Por Los Organismos Regionales Que Pueden Funcionar O No En Otros En Otras Escalas Pero Esto No Es Un Dato Menor Y Se Estudia Muy Poco El Tema Fronterizo Dentro De La Estructura De Integración Regional Y Fomentado Por La Estructura De Integración Regional Se Estudia Muy Poco No Relacionado Con El COVID Pero Si Con Salud Existen Otros Proyectos De Cooperación Fronteriza Y Que No Son Solamente Bilaterales Relacionados Con Unidas Y Que Se Busca Realizar Caracterización De Adolescentes Y Jóvenes Viviendo En Zonas De Fronteras Para Entender Un Poco Mejor La Incidencia De Políticas Que Son Pro Adolescentes Pro Jóvenes Digamos Quiero Destacar Y Con Esto Ya Voy Terminando Que Sin Perder El Llamado Estridente De Que Aún La Respuesta Es Endeble La Respuesta Regional Es Endeble Hay Mucho Por Hacer Hay Mucho Que Se Está Haciendo Y Hay Una Renovada Dimensión Fronteriza Que No Es Un Dato Menor Tampoco Es Un Dato Menor Las Elecciones De Bolivia Pero Eso Es Otro Tema Tangencial Pero No Dato Menor Que Creo Que Habría Que Seguir Buscando Y Seguir Mirando Como Digo Sin Perder El Llamado Estridente De Que Aún La Respuesta Es Muy Endeble Muy Lejos De Las Necesidades De Los Países De Sus Sociedades Entonces Cierro Con Esto La Pandemia Ha Puesto Sobre La Mesa Una Realidad Que 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 Nos Indica Que La Cooperación Y La Colaboración Entre Países Puede Ayudar A Resolver Grandes Problemas Comunes Dicho De Otra Forma Las Actuaciones Unilaterales Generan Más Problemas Que Soluciones Y Esta Reflexión No Es Nueva Pero Quizás El Así Todos Nosotros Cientistas Sociales Debemos Apelar A Los Gobiernos A Que Trabajen De Forma Coordinada Y Transfronteriza Para Garantizar Que Los Servicios De Salud Apropiados Particularmente Aquellos Específicos A Salud Relacionada Con COVID Pero No Solamente De Salud Sexual Y Reproductiva Y Otros Aspectos De Salud Que Se Tienden A Dejar Poco Visibles Digamos Alcancen Más Lo Necesitan Ahora Y En El Futuro Entonces Lo Dejo Ahí Para Abrir La Conversación A Todos Gracias Y Michelle Te Paso La Palabra Como Coordinador Michelle Mira que Sigo Hablando Si No Eh Estimada Pia Nos Llegó Un Mensaje Por Interno De Nahuel Perdón Que Decía Que Gracias Por La Mención Que Si Pude Estar Presente Gracias Michelle Estás Con Tu Micrófono Apagado Veo Que Hay Algunas Preguntas En 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 El Chatbox Entonces Y Bueno Voy Comienzo Con esta Pregunta Sobre Unasur Todavía Tiene Institucionalidad Vigente Que Está Aportando A La Crisis Y Como Esta Es Una Pregunta De David Mesías Gracias David La Unasur Tiene Institucionalidad Vigente En Este Momento Pero No Tiene Mandato Vigente Sabemos Muy Bien La Crisis De Unasur Se Refiere A Que Casi Todos Los Miembros De Unasur Por motivos Ideológicos Y Ya Por motivos De No Poder Coordinar Incluso Hasta Para Elegir Un Secretario General Se Desmanteló No Murió No Murió Pero Está Con Un Desmantelamiento Con Una Crisis De Credibilidad Que La Llevó A Un Parate Entonces Tiene Institucionalidad Pero No Tiene Mandato Podemos Ponerlo En Esos Términos Entonces ¿Qué Está Aportando La Crisis? Casi Te diría Que lo Que Está Aportando Tiene Que Ver Más Con Lo Que Aportó Previamente Unasur 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 sino que también generó toda una institucionalidad muy innovadora que deja legados. Entonces voy a ir con dos o tres cosas. Una es lo que decía la compra conjuntas del banco de precios de medicamentos. Eso ha sido un aporte muy importante que junto con la Organización Panamericana de Salud han realmente generado importantes iniciativas de compras de medicamentos de alto precio. Por otro lado, UNASUR generó redes de expertos que si bien estaban muy atadas al mandato y a la institucionalización de UNASUR, hay redes que continúan fuera de UNASUR. Redes de investigación sobre cáncer, redes de investigación sobre enfermedades tropicales, redes de expertos que aún siguen trabajando. UNASUR también puso realmente enfrente de todos nosotros la idea de que la salud es un derecho. Todos lo sabemos. Uno basta con leer todo el trabajo de las Naciones Unidas para saber que la salud es un derecho. Pero cómo se aplica la salud como un derecho es otra cuestión, otra brecha de credibilidad. Lo que los marcos normativos internacionales dicen y lo que los estados hacen genera una brecha que UNASUR vino a tratar de cerrar y el hecho de que salud se convierte en un derecho y en una responsabilidad regional fue un aporte sumamente importante. Bueno, y hay otros ejemplos. Ahora, solamente para volver a tu pregunta, UNASUR no tiene un mandato, no tiene institucionalidad debilitada, pero no tiene mandato. Tu segunda pregunta es cómo es la acción de otras iniciativas de integración como PROSUR. PROSUR no tiene iniciativas. Alianza del Pacífico no tiene iniciativas. La CAN tiene muchos esfuerzos en este momento y está muy activa en generar protocolos conjuntos, comunes. Entonces, tanto la CAN como el SICA, como mencionaba anteriormente, son muy activas en generar y en liderar cooperación regional. Hay muchas acciones de planes de contingencia regional, tanto del SICA como de la CAN. Son dos cosas para seguir muy de cerca y organismos internacionales que a veces dejamos de lado. Entonces, traigo a la CAN y traigo al SICA porque están haciendo un gran trabajo en este sentido. Andrés Cisneros, ¿cree que la crisis hubiera sido afrontada de una manera distinta con un organismo regional más maduro? ¿Cómo hubiera sido la respuesta regional ante la pandemia en caso de UNASUR? O de UNASUR, ¿no? Existente. Mira, la verdad que sí, creo que hubiera sido afrontada de manera muy distinta. Ahora, lo que no podemos perder de vista es que estas organizaciones regionales, o estos organismos regionales, no operan en un vacío político. En este momento tenemos una región que está casi dividida entre aquellos que están realmente desafiados por sistemas de salud débiles o debilitados, como decía anteriormente, sistemas de salud muy frágiles, con mucho énfasis en la cuestión nacional, justamente porque se necesita atender cuestiones inmediatas, y otra parte de la región donde la salud se convirtió en un estorbo político. En estos términos es muy difícil entender un mandato regional o siquiera una responsabilidad regional. En ese sentido es muy difícil pensar lo regional en este momento con tanta fractura. Sin embargo, rescato lo que decía antes, ¿no? Cuestiones de fronteras, cuestiones de protocolos que otros organismos como el SICA y la CAN están haciendo. Y si existiera el UNASUR, no me cabe duda que hubiera sido también porque hubiera existido otro tipo de convergencia político-ideológico y estratégico. Entonces, si hubiera existido UNASUR y el COVID hubiera existido hace una década, creo que las redes de expertos, la formación de cuadros políticos, el apoyo a los sistemas de salud, y sobre todo la diplomacia regional en organismos como la OMS hubiera sido fundamental. UNASUR ha hecho eso, UNASUR se sentó en la OMS como UNASUR, no como un grupo de países. Los grupos de países se reunían antes de las asambleas generales de la OMS para coordinar sus posiciones comunes. Entonces, creo que hubiera sido un abordaje completamente diferente, hubiera sido un abordaje regional. Mario Santos también nos pone otra pregunta. ¿Qué relevancia tienen los liderazgos fuertes y sus cambios en los distanciamientos políticos dentro de la integración regional y sus respuestas a los problemas regionales? ¿Se podría decir que la integración ha respondido a políticas de gobiernos? Sí, la respuesta. Los organismos regionales son organismos más de gobiernos que de estados. Creo que ese es un gran problema y creo que eso también genera mucha brecha de credibilidad. No me refiero a instituciones supranacionales como la respuesta a organismos creíbles. No necesitamos organismos que tengan, además pensar en supranacionalidad, en países que han luchado por mucho tiempo por soberanía. Es casi impensable. Hay una tensión muy fuerte en ceder soberanía cuando fue muy difícil conservar y proteger soberanía. Creo que esa es una cuestión casi inherentemente latinoamericana. Entonces, me corro de la discusión del tipo de institucionalidad que necesitamos y lo que sí creo es que los organismos regionales, uno de los grandes problemas es que siempre están ligados a los gobiernos. Son políticas de gobiernos, pero bueno, los gobiernos hacen política y parte de su política es hacer política regional. Entonces, en algunos momentos la política regional es un tool, una herramienta de los gobiernos y en otros momentos la política regional es un estorbo para los gobiernos. Entonces, creo que así podemos pensar esos distanciamientos. Mencioné anteriormente la elección de Bolivia, que es un gran ejemplo y un gran bienvenido ejemplo de renovación democrática en la región y habrá que ver varias cuestiones ahora relacionadas con liderazgos. No sé qué son liderazgos fuertes, liderazgos son también consensuados, los liderazgos son negociados, los liderazgos son dinámicos. Entonces, creo que habría que ver cómo Bolivia, Argentina, Chile, hay que ver qué pasa en Chile el domingo, pero tal vez México, comiencen a cuestionar los no liderazgos, la falta de liderazgo. Pero veamos también algunos liderazgos presentes, vuelvo al SICA porque es algo que vale la pena mirar, y vuelvo a las cuestiones fronterizas porque se están limando muchos de los distanciamientos políticos en relación a la integración a través del trabajo de fronteras. Sergio Salazar pregunta, ¿considera usted que la respuesta al COVID a nivel regional puede llegar a tener un punto de interés para los gobiernos que actúan unilateralmente? ¿Cuáles serían los parámetros para limar asperezas y fomentar una respuesta a nivel regional? No me quiero repetir mucho, pero mencioné el trabajo fronterizo y mencioné el gran énfasis en protocolos comunes, en intercambios de información, en todo el trabajo que el SICA y Marcosur están haciendo en relación a marcos normativos, no necesariamente regulatorios, pero marcos normativos que permitan estructurar prácticas alrededor del abordaje de COVID. ¿Hay una posibilidad de pensar que los organismos regionales pueden ayudar a la continuidad de algunos productos médicos críticos, como decíamos antes? Hay que ver cómo van a actuar, cómo va a actuar el Mercosur, cómo va a actuar la CAN, el SICA frente a vacunas cuando existan las vacunas, la cadena de producción y suministro de productos críticos, como vacunas, justamente es que por lo general se interrumpen por cuestiones de crisis, pueden ser un aspecto que los organismos tengan un rol fundamental, haciendo compras conjuntas, como decía anteriormente, y la construcción de planes de contingencia regional son para seguir, se establecieron ahora, pero hay planes de contingencia regional, tanto en el SICA, en Marcosur como en CAN, que son para seguir y están realmente activando planes conjuntos de contingencia y de testeo de compras públicas, como mencioné anteriormente. La cooperación sur-sur es otro tema, que el SICA esté haciendo cooperación sur-sur y que el FOSEM esté fomentando la investigación, educación, capacidades de diagnóstico, todo esto no es dato menor y no podría suceder si no hubiera estructuras regionales débiles, fragmentadas, afectadas por la fragmentación ideológica, pero bueno, esto es América Latina, digamos, esto hace 60 años que tenemos lo mismo, que funciona de esta forma. Creo, estas son las preguntas que yo puedo ver acá, no sé si hay más. Muchas gracias, Michelle. Michelle, vos me... Te robo ahí la palabra, lamento, me jugó mal la tecnología y se me colgó la máquina y parece que estaba en vivo y yo no podía activar nada, así que me tocó salirme urgentemente. Y en efecto, hay algunas preguntas que quedan, fueron enviadas por otra vía y las acabo de recoger en este tiempo en el que me tocó rehabilitarme. Así que lo siento haberte dejado sola en este punto. Quiero agradecer primero a todos los participantes y saludarles y también disculparme por esta falla tecnológica. Por ahí está Nahuel Odone, que hace una pregunta muy interesante y dice, Pia, por la colaboración intersectorial en temas de salud, más allá del papel de los ministerios de salud, ¿qué opinas del trabajo en materia de los determinantes sociales de la salud en donde otros ministerios como los de desarrollo social tienen un papel clave? Gracias, Nahuel, desde Paraguay. Gracias, Nahuel, desde Paraguay. Te contesto desde Inglaterra. Vía Quito. Vía Quito. Mira, doy tu vuelta la pregunta, porque relacionado con lo que preguntaba David Mesías sobre si UNASUR estuviera vigente, que estuviera aportando, los determinantes sociales de la salud, es un tema que UNASUR tomó y puso al centro de la concepción regional y el abordaje regional sobre salud. Entonces, creo que si UNASUR existiera y tuviera mandato, ese sería un gran abordaje para este tema. La colaboración intersectorial siempre fue un problema y yo creo que UNASUR, no sé si falló, pero no pudo, pudo establecer redes de expertos y las redes de expertos funcionaban como parte de la institucionalidad de UNASUR, pero lo que UNASUR no pudo fomentar en práctica, en la práctica, fue justamente la colaboración intersectorial entre los consejos. Había 12 consejos ministeriales temáticos, digamos, y esos consejos no llegaron a dialogar, porque creo que la cuestión intersectorial también es un gran desafío de política pública. Entonces, no estoy muy segura que tenga una respuesta muy diferente a esto. Lo que sí, y volviendo al rol de los cientistas sociales, los determinantes sociales de la salud necesitan ser retomados muy al centro de nuestras discusiones y de las preguntas que hacemos, porque hay en cuestiones, sobre todo vos que trabajas tanto en temas de fronteras, hay muchas poblaciones vulneradas y vulnerables que se asientan en fronteras, inmigrantes, refugiados, poblaciones que sufren pobreza e inequidades particularmente fuertes, asentadas en fronteras, donde los determinantes sociales, uno puede tener una vacuna para el COVID, uno puede tener, digo, COVID, discutimos lo mismo cuando fue lo del Zika, uno puede ponerse mangas largas, repelente, no tener relaciones sexuales para no quedar embarazada, no quedar embarazada. Sin embargo, eso no significa que los determinantes estructurales de la pobreza, que hacen que muchas poblaciones sigan siendo vulneradas se hayan abordado. Y esto, hay una pregunta que yo no respondí de Roy Torres, si considero que la OMS es un organismo internacional capacitado para establecer pautas de comportamiento. Sí, sí, es la respuesta, sobre todo a diferencia del Zika. En esta epidemia ha sido muy, el liderazgo ha sido muy importante, pero uno de los grandes problemas es que a veces el embudo de la OMS hacia los países termina siendo una cuestión muy de comportamiento y muy de lo que los ciudadanos deben hacer. En este caso, pónete máscara, lávate las manos, está distanciado. Entonces, hay todo un tema de determinantes sociales que aún necesitan retomarse, cuestiones de derechos, cuestiones de género, cuestiones raciales, cuestiones interseccionales que necesitan ser abordados. Y acá estamos, ¿no? Los cientistas sociales para justamente hacer eso. Perfecto. En Paraguay te pasaste a Costa Rica, donde están Roy Torres, a quienes nos damos, igual que a los cruzantes de la pandemia diplomática del Ecuador, que los veo muy activos con sus preguntas. Y vamos a pasar a una de Gabriel Cantos. ¿Qué desea enfrentar el Mercosur al momento de enfrentar la pandemia, teniendo en cuenta las ya demarcadas diferencias entre los líderes de Brasil y Argentina y la situación sociosanitaria que están viviendo ambos países actualmente? Bueno, el desafío más grande es la desconexión entre los dos países para abordar justamente temas conjuntos. Incluso el desafío más grande es el abordaje de salud en los dos países. Yo mencionaba anteriormente, en el caso de Brasil, salud es un estorbo, es un estorbo político. Bolsonaro, digamos, necesita sacarse de encima el problema de salud para seguir con sus planes de política populista en toda la carga que eso significa. Entonces, si salud es un estorbo, salud no puede ser una herramienta de cooperación. Ese es el desafío más grande, que salud sea un estorbo es uno de los retorcesos más grandes que ha tenido Brasil en el continuo de constitucionalidad y ciudadanía. La constitución de Brasil de 1988 lo que hizo fue poner salud como derecho. De hecho, uno de los pocos países que en su constitución, en la reforma constitucional, en la redemocratización, uno de los motores de redemocratización fue justamente la salud como derecho. Movimiento sanitarista diciendo queremos democracia y democracia es salud. Y en el momento en el que se reforma la constitución, uno de los artículos que se establecen es que la salud es un derecho y se crea el SUS, el Sistema Único de Salud. Un dato no menor es que muchos de esos del movimiento sanitarista, muchos de esos actores claves del movimiento sanitarista formaron UNASUR y el Instituto Sudamericano de Gobernancia en Salud de UNASUR. Eso no es un dato menor. Digamos, ese continuo constitución, ciudadanía a través de la salud se cortó en Brasil. Se cortó y por primera vez desde entonces, desde la redemocratización, hay un retroceso donde salud es un estorbo. Entonces no es, el MERCOSUR no funciona, claro que no funciona, pero no funciona porque hay un problema de abordaje de cómo se entiende la salud, donde determinantes sociales, derechos, ciudadanía, inclusión y demás han sido corridos de la ecuación política. Ese es el desafío más grande. Podemos seguir, ¿no es cierto? Muy interesante. Yo tengo varios puntos ahí, pero no. Vamos a las preguntas. Jorge Favara, hay una fila de preguntas, es impresionante. Jorge Favara, plantea, al evidenciarse el desarrollo de la pandemia y otras enfermedades de propagación rápida, ¿podría ser la estela de su movimiento un criterio para redefinir fronteras político-administrativas en, entre paréntesis, nuevas iniciativas subregionales de interacción en América Latina? Bueno, yo creo que sí. Hay un problema, yo creo que sí. Y rápidamente muchos van allá, pero es optimista. Hubo una época en la que los estudios de los organismos regionales eran los optimistas versus los pesimistas. Yo nunca fui optimista, lo que pasa es que cuál es la alternativa. Entonces, mi respuesta optimista es, sí, hay muchas oportunidades donde la rápida transmisión de enfermedades como zika, chiquingunia, dengue y ahora COVID, que tiene una dimensión obviamente diferente, proporcionan incentivos, ¿no? Incentivos para, no solamente entre expertos, sino también, digamos, las fronteras son muy fluidas. Yo, digamos, hay muchos más expertos en temas fronterizos y sé que Nahuel está ahí, entonces tampoco quiero topar sobre sus zapatos, pero hay mucha fluidez en zonas de frontera que está siendo un gran motor de cooperación regional, no solamente bilateral, digamos, frontera entendido en más amplios términos. Como decía antes, yo creo que no podría haber cooperación intrafronteriza o interfronteriza si no hubiera una estructura normativa e institucional regional, como, por ejemplo, Mercosur o la CAN o el SICA. Yo mencioné anteriormente proyectos de salud que existen, no necesariamente por cuestiones transmisibles, sino por abordaje relacionados con juventud y fronteras en el Mercosur, y este proyecto tiene una relevancia muy importante porque no solamente está poniendo a la juventud también como un actor importante, está visibilizando a los jóvenes. Jóvenes, adolescentes, por lo general, tienden a ser invisibles en temas sobre todo de salud sexual y reproductiva y otras cuestiones relacionadas a su ciclo de vida donde se presentan muchos desafíos y donde hay mucho impacto por la dimensión fronteriza que se dejan de lado y ahora justamente Unasur tiene este proyecto que es nuevo y vamos a ver cómo se desarrolla. En términos epidemiológicos hay mucho, en términos de control de fronteras, hay mucha responsabilidad compartida hacia poblaciones afectadas. Ahora, que se puede hacer más o que se debe hacer más, no me cabe duda. Si pensamos la crisis migratoria de los dos corredores, del Triángulo del Norte hacia México, por ejemplo, y de Venezuela hacia Colombia y Brasil y demás países, pero Colombia y Brasil, tenemos una gran crisis sanitaria que está necesariamente llamando a una cooperación no solamente bilateral, sino en zona de frontera. La frontera se vuelve un gran determinante de salud también. Está súper interesante esto, realmente. Gracias, tía. Gracias, Andrea. Las preguntas son muy interesantes. Están todos muy puestos las pilas, perdón. Gracias, público. Público, sepan que casi que es la medianoche, las doce y media. Yo me convierto en calabaza muy pronto. No, no, no te preocupes, antes de que te conviertas en calabaza, vamos. Vamos, aprovechemos a que hemos contigo rápidamente. Andrea Bechdash dice, ¿sería necesario que estos protocolos queden sentados bajo marcos normativos locales y regionales? ¿Cómo lograr sobrepasar las acciones de momento con legislación que perdure? Repetime la última parte, ¿cómo fomentar? ¿Cómo lograr sobrepasar las acciones de momento con legislación que perdure? Bueno. ¿Los protocolos? Sí. ¿Los marcos de marcos locales y regionales? Ahí tocamos el tema de la institucionalización. A ver, cuando yo digo que no se necesitan instituciones supranacionales, no quiero decir que no se necesitan instituciones. Creo que es cierto que una de las cuestiones que generan de alguna forma la crisis de credibilidad es tal vez el hecho de que hay muchos de estos protocolos regionales que no se ponen en práctica. ¿Cómo perduran, digamos, a ver, hay mucho que perdura porque está firmado y porque está ratificado y tomado por los gobiernos dentro de los organismos como Mercosur o la CAN? Hay mucho trabajo de protocolos comunes que perduran. El problema, más que la perdurabilidad, es cómo los países, cómo los gobiernos, implementan esos proyectos y los mecanismos de cooperación para la implementación. Ese es otro tema que habría que hacer un poco más de seguimiento. Hay mucho diálogo. La región es muy rica en términos de diálogo, de foros, de unirse y sentarse y discutir y pensar. Hay una cultura de regionalismo muy fuerte. El tema es cómo ayudar a los gobiernos a implementar esas políticas sin caer en el UNASUR ideal o el ideal de UNASUR. Una de las propuestas que se intentó y que obviamente quedó truncada es la posibilidad de crear escuelas de gobierno. Yo sé que Nahuel va a estar contento por mencionar esto también. La UNASUR acaba, el Mercosur acaba de formar una escuela de gobierno. Esto no es menor. Esto puede ayudar a la perdurabilidad, pero a la implementación, que es lo que hace el legado en realidad. Entonces, que escuelas de gobierno ayuden a formar cuadros, ayuden a formar expertos que puedan apoyar, reformas a nivel nacional o políticas públicas o políticas sociales. Es lo que UNASUR intentó hacer, lo que Mercosur podría hacer y creo que hay que ver cómo continúa esto. Muy interesante punto. Sergio Salazar pregunta, ¿considera usted que la respuesta al COVID a nivel regional puede llegar a tener un punto de interés para los gobiernos que actúan unilateralmente? ¿Cuáles serían los parámetros para limar asperezas y fomentar una respuesta a nivel regional? No sé si eso ya lo trataste colateralmente. Yo creo que sí. Lo que no tratamos es como varias cosas. Una es como China está apoyando o financiando y acercándose a la región aún más, no solamente como inversor, sino también como donante y como, de alguna forma, con un liderazgo en salud que no existía. Esto puede ayudar a fragmentar un poco más, ¿no es cierto?, los países, pero los sistemas de salud están tan fragmentados y tan desafiados que casi una reacción natural es que a corto plazo haya una mirada más nacionalista que regionalista, pero creo que hay que ver dentro de estas miradas nacionalistas cómo hay aportes de acciones regionales como mencionábamos antes que van en paralelo. La acción de China no es un dato menor porque la CELAC tiene mucho apoyo de China. Hay algunas áreas de control y prevención de enfermedades y respuesta a emergencias donde China tiene un papel muy importante dentro de lo que es un plan de acción conjunto que la CELAC tiene. Mencionamos el SICA que también recibe fondos de China y que justamente permite hacer una cooperación sur-sur que trasciende hacia países como Argentina. Argentina ha recibido insumos kit de testeo del SICA también, ¿no es cierto? Y de China, por supuesto. Entonces, hay ahí un tema para mirar cómo China va a apoyar y a continuar este cuasi liderazgo en salud que claramente Estados Unidos no lo ha tomado y por otro lado cómo va a ser la recomposición post-COVID y cómo China y Estados Unidos pueden tener un impacto en eso también porque, como decíamos antes, el COVID es una cosa inmediata pero va a tener secuelas y va a tener impactos en determinantes sociales muy fuertes luego de la pandemia. Entonces, ahí también hay un importante elemento para mirar. No vamos a abusar de... Tenemos una avalancha de preguntas realmente. Hay paneles en los que hay que rezar a que lleguen las preguntas y en cambio hay que pedir que ya no manden más porque es una avalancha. Sin embargo, he mirado algunas que ya... Es decir, con algún criterio he mirado algunas que ya he respondido en función de temas. Por ejemplo, el tema de la rehabilitación de UNASUR como estructura entiendo que ya lo has tocado de diversas formas. Pero, por ejemplo, una que puede ser relevante en este punto para cerrar ya voy a buscar dos o tres preguntas más puntuales en caso de encontrar... Fausto Bustos pregunta en caso de encontrar una vacuna para el COVID-19 ¿crees que la respuesta regional sería igual a la actual o no? Ojalá no. Bueno, a ver, la respuesta actual está muy tamizada como, digamos, la última hora y media estuvimos hablando. Hay cosas que están marcando un paso que si bien no es sostenido y no es necesariamente institucionalizado como política regional. Hay muchas acciones regionales que están siendo tomadas en tiempo y estratégicamente y que son significativas. si hubiera una vacuna es muy posible que eso genere algún tipo de acción regional posiblemente de la mano de la Organización Panamericana de la Salud y quiero entender que todo el legado de compras conjuntas donde también hubo planes de vacunación con UNASUR si hubiera esa estructura si se tomara la estructura el legado de estructura de compras conjuntas y distribución la Organización Panamericana de la Salud puede hacer mucho con UNASUR. Yo creo que UNASUR no está ajena a este tipo de respuestas. Yo creo que hay un interés también mencioné China. China tiene también mucho para ofrecer en términos de vacunas y si no es aprovechado a nivel regional para la compra y para la distribución sería una pena pero creo que la Organización Panamericana de la Salud en este sentido puede asociarse con MERCOSUR y seguramente va a haber algún tipo de acción regional. Aquí hay una bueno entre todas las que hay son muy interesantes que puedes poner algunos parámetros. usted ha mencionado que salud es un estorbo dice Giovanni Lucio para ciertos gobiernos ¿consideran este marco que este sector podría considerarse como un engranaje para una futura renovación de la integración regional? No esos países digamos que salud sea un estorbo sobre todo en un país como Brasil no va a haber ningún tipo de engranaje desde ese lado pero lo que sí me gustaría a mí mirar es qué va a suceder con la renovación política y las nuevas acercamientos y énfasis de cooperación regional que surgieron inmediatamente a partir de la elección de Arce en Bolivia inmediatamente Piñera una de las cosas dijo dos cosas en un tweet de saludo hacia el nuevo gobierno lo primero que se refirió fue justamente el hecho de que en esta gran incertidumbre digamos los gobiernos deben tomar esta esta renovación para hacer más política bilateral y regional y renovar el compromiso regional algo así fueron las palabras renovar el compromiso regional no es un dato menor cuando la región está siendo tan abatida que Chile Argentina y Brasil retomen un compromiso regional es un gran eje si uno pusiera un elemento de economía política en esto y pensara que Chile Argentina y Bolivia tienen un gran reserva de litio y que China va a estar muy interesada en la en la producción o en la compra en el consumo y etcétera de litio ahí también hay un eje muy de política de economía política muy importante que no se refiere a salud pero se refiere a una renovación regional que no va a ser menor yo creo que hay que mirar cómo va y Argentina tiene un gran problema con 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 y creo que una vacuna o un cualquier tipo de insumo médico puede ser parte de una nueva agenda regional que tal vez sea liderada por no sé litio o comercio puede ser que siga una pauta comercial no está mal no se necesita abatir la regionalidad comercial o el regionalismo comercial para hacer otro tipo de emprendimientos más políticos sociales puede ser que desde ahí se pueda empezar a armar una agenda regional entonces que salud sea un estorbo para unos puede ser un gran contraparte para entender que salud es necesario o que la que la acción regional es necesaria para otros creo que que Bolivia en este sentido trajo muchas signos de preguntas importantes para este tema interesante para concluir un tema que se discute mucho en la creo que más a nivel coloquial pero que no deja de ser interesante para comprender un poco el alcance de estos bloques y los temas de salud Alex Mateo Chiriboga Flores pregunta buenas noches como los países en interacciones regionales en Sudamérica pueden accionar para solucionar la pandemia si los gobiernos son de corrientes ideológicas diferentes saludos desde aquí de Ecuador bueno que los gobiernos que los gobiernos sean de corrientes ideológicas diferentes tampoco es nuevo digamos cuando uno sur existía también había corrientes diferentes y los abordajes tienen que ser comunes no las ideologías el tema mayor es ver también qué va a suceder digamos sabemos que del 2015 en adelante hasta hace muy poco hubo un gran desinterés por la región como política regional pero ese interés está renovado este interés está renovado a través de lo que el FOSEM está haciendo con lo que el SICA está haciendo lo que la CAN está haciendo que el presidente Piñera inmediatamente diga tenemos que renovar nuestra integración regional no es un dato menor que venga de Chile no es un dato menor creo que hay hay un espíritu no de solidaridad no de no de no de no de solidaridad digamos en un sentido fácil como había con UNASUR que además había un elemento común externo hegemónico donde se necesitaba hacer una propuesta post-hegemónica en este sentido no hay ni siquiera mantras hegemónicas no hay un solo modelo de gobernabilidad regional con lo cual eso ni siquiera existe como creo que Brasil puede ser un gran estorbo para una para una para una nueva una nueva renovación institucional a nivel regional pero bueno también Bolsonaro puede cambiar no no digo no el gobierno no 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 que el gobierno cambie digo no yo también lo vi un poco complejo y ya lamento no poder dar paso a todas es decir esta es la última última ya para cerrar si es un tema que si fuera de las ideologías y todo hablamos mucho de los bloques de los estados Felipe vaya a dar es un tema que tratase también pero no tan puntualmente es colateral cuál ha sido el rol de los de otros actores regionales que no sean el estado o los organismos de integración regional que aparentes la sociedad civil para promover la cooperación durante el COVID si tenemos que la esto de interacción eso debe nacer no solo de los estados o de los o de general en los bloques ¿qué rol pueden ser esos factores ahí entonces es una pregunta muy interesante a nivel regional uno de los grandes el elefante ¿cómo se dice? el elefante en el aula siempre es la sociedad civil en los organismos regionales porque uno de los grandes problemas de credibilidad es justamente que no se ha fomentado acciones desde la sociedad civil que puedan ser retomadas salvo las redes de expertos en el momento actual creo que las redes de sociedad civil regionales yo no las tengo tan identificadas como para decir que existen a nivel regional pero destaco que dentro de los organismos como los que hablábamos sobre todo Mercosur porque Mercosur tiene mucho énfasis a través del Instituto Social del Mercosur ahí sí hay mucho movimiento más allá de los de los estados y creo que entre las acciones del FOSEM las acciones del Instituto Social las iniciativas junto con el Fondo de Población de Naciones Unidas y otros ejemplos de este tipo creo que hay mucho para ver yo comencé casi diciendo que uno de los grandes problemas de credibilidad y aquí va a los cientistas sociales es lo que uno de los grandes problemas es lo que no se estudia lo que no se ve bueno este es un tema creo que hay muchas manifestaciones regionales más allá de los gobiernos donde los gobiernos casi son paralelos a otras actividades que se vienen desarrollando como mencionaban el Instituto Social del Mercosur o donde sean otros foros incluso hay dentro de los organismos gubernamentales intergubernamentales hay espacios que actúan como foro digamos algunos actúan como servicios otros actúan como foros los que actúan como foro están dando mucho espacio a la acción de actores privados o actores de la sociedad civil o otros organismos o agencias que pueden ser regionales o no como el Fondo de Población de las Naciones Unidas que no son organismos o agencias regionales pero tienen misiones regionales si se quiere creo que hay mucho para seguir investigando en ese sentido es una buena pregunta porque es una pregunta de agenda perfecto cae una tormenta lente este rato pero aquí estamos ya los albores de la aquí comienza la noche ya estábamos en el Reino Unido está hace media noche vamos a considerar eso y a pesar de que hay un tsunami de buenas preguntas y de intereses quedarían y quedan pie para otra conferencia ojalá veo un interés muy fuerte en UNASUR que no lo había notado en otras conferencias porque en general se habla de que UNASUR está muerto para qué sirvió UNASUR y todo yo solo como un poco corolario de lo que tú has dicho siempre pensé que el hecho de que esta estructura de salud de UNASUR esté coordinada bajo por el Instituto Fío Cruz de Río de Janeiro y que haya tenido un buen desarrollo ahí y que se hayan generado algunas iniciativas de salud de UNASUR por ejemplo de los países suramericanos que me pareció siempre una gran iniciativa que no se había hecho nunca antes aquí y que se la hizo en esa época como tú dices no son cosas menores porque han permitido de una u otra forma que se consolide unas prácticas comunes y que sobre todo se conozca entre los estados y los sectores estatales que pasa en cada uno de los países de Sudamérica sí no no una de las de último punto cuando hablábamos de qué pardura qué queda de las redes que UNASUR había armado de los organismos fuera del espacio gubernamental de más de sociedad civil de expertos había por ejemplo la red de institutos nacionales de cáncer que es muy importante el RENC que fue fundada por UNASUR que perdió vigencia con UNASUR como como muchos de los programas de referencia en relación a salud pero este siendo tan importante por la lucha contra el cáncer todos los firmantes de la declaración de que dio inicio a la red de institutos nacionales ahora se movieron asegurando una continuidad más continental que sudamericana y dotando a esta a esta red de institutos nacionales de cáncer que ya no es de la UNASUR sino que se llama RENC-ALC de América Latina entonces esta red busca asegurar la continuidad del trabajo de la antigua y paralizada RENC-UNASUR pero ahora con una perspectiva geográfica más amplia esto es muy importante porque esa red no existía y existió porque el marco institucional el marco normativo de UNASUR generó prácticas que llevaron a la institucionalización de esta red de estudios de instituciones nacionales de cáncer que al perder vigencia con UNASUR cambió su estructura y todos estos firmantes ahora proyectaron una nueva red que es ahora más con una perspectiva geográfica más amplia no es un dato menor hablamos mucho de las fronteras hablamos mucho de lo que los fondos de convergencia o lo que el fondo de convergencia está haciendo para capacidades y para apoyos a sistemas de salud pública en fronteras de temas de investigación biotecnologías todo esto sucede más allá de las ideologías de los gobiernos eso es interesante y justamente es lo que quería resaltar con el hecho de que la estructura de Fío Cruz estaba tan al tanto de la gestión que podía haber subsistido incluso si UNASUR dejaba de existir es decir sin embargo claro el gobierno de Brasil como decías tú y como han señalado algunos de las personas que han intervenido en las preguntas no es muy afín al tema de la salud y es un problema claro este esquema al no tener un liderazgo nacional en el país de acogida de la estructura que va a tener esa proyección regional y también continental seguramente simplemente desafortunadamente simplemente se vino a menos y desapareció bueno ya tenemos creo que una hora 18 de no más más a las 17 30 comenzamos en punto al estilo así Southampton creo que es un momento de dejarte descansar Pia agradecerles a todos los participantes por haber estado aquí desde diferentes partes de América del Sur América Central a los amigos conocidos a todas las personas con las que hemos trabajado gracias Nahuel un fuerte abrazo también a Paraguay y a ti y gracias por tu apoyo siempre y por la labor que realizas desde Mercosur que es muy valiosa la resalto aquí gracias a todos los asistentes a los a los cursantes de la Academia Diplomática que han estado muy agudos con sus preguntas hoy día nos han tenido sufriendo a todos más que nada porque creo que amerita ya otra conferencia paralela ya para contestar todos sus puntos que son claves a todos los asistentes que han planteado también preguntas muy 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 interesantes a todos los colegas que también están acompañados de otras universidades solamente para mandar un saludo a John de la Universidad de las Américas que estaba por aquí también purulando y agradecerles a todos y pedirles que sigan participando en el quinto congreso de la red CIPRI que dura hasta el jueves mañana tendremos a Andrés Servín con patriota de de Pia Rigirozzi que va a hablar sobre temas creo más multilaterales o Asia-Pacífico en la conferencia magistral tenemos también un foro de un panel de periodistas al que les invitamos va a ser un tema muy interesante ahí saber interrogar a los periodistas para comprender un poco cuál es su pensamiento en función de temas de democracia que ahora están muy son centrales en toda nuestra región con las elecciones que se con los procesos eleccionales no sólo aquí en Sudamérica sino en Norteamérica también o los Estados Unidos muy pronto en noviembre muchas gracias por todo este apoyo a las personas que están detrás de las cámaras como se dice muchas gracias al equipo del Centro Andino Ciencias Internacionales al equipo de la red CIPRI lamento nuevamente que mi máquina haya tenido la oportunidad de colgarse en el momento en el que íbamos a comenzar las preguntas bueno pero estamos aquí todos Pia buenas noches saludos en tu casa mil disculpas por irrumpido hasta tan tarde no bienvenidos bienvenidos muchas gracias creo que todos nos sentimos ahí ya en el el living de tu casa y gracias por esta muy interesante presentación esta muy interesante conferencia gracias por aceptar participar con nosotros esta noche un placer muchas gracias a ustedes y a todas las preguntas a todos los participantes y ojalá pudiéramos seguir compartiendo este diálogo pero por hoy ha sido excelente muchas gracias muchas gracias buenas noches y seguimos con el quito congreso de la red CIPRI hasta pronto y buenas noches y gracias Pia gracias gracias adiós chau chau chau